Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Siempre se nos ha relacionado con los muertos, pero porque quizás la parte que se conocía de la medicina forense era de un tiempo de ciertos periódicos donde lo que se hablaba de la medicina forense eran macabros asesinatos y tal. El médico forense tiene mucha más actividad pericial sobre vivos que sobre muertos. La primera autopsia también la recuerdo de aquel tiempo, porque fue la muerte de una niña con responsabilidad además por parte de padre, una responsabilidad por supuesto no deseada, muy impactante y dramático. Yo he llorado haciendo noticias de un menor. Un niño que sabe volver a la piscina. Yo cuando tengo delanteo a un niño, bien porque ha fallecido o bien como víctima de un abuso sexual o de una agresión sexual o de un maltrato, en esas circunstancias es imposible que no se te rompa el corazón. Eso es imposible. La verdad es que las emociones aprendes a controlarlas, pero luego es verdad que aunque sean objetivos, pero hay momentos en los que hay cosas que te afectan. A los forenses como a otros muchos profesionales nos toca ver un aspecto de la vida que la gente curiosa a veces no es que no ve, es que a veces no se lo cree. La realidad siempre supera nuestros límites. Podemos descubrir cosas que nosotros a lo mejor no llegamos a ni imaginar. Y en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo yo, nunca muero. Yo era un chico de robadicto, toxicómano. Ahí estaba en rehabilitación y se suicidó. Se tiró al tren, era un atropello por el tren. Cuando fuimos al levantamiento, pues la cabeza estaba por un lado, el cuerpo estaba por otro. Y al estudiarle, en el estudio de las ropas, nosotros hacemos un estudio de todo, en el bolsillo del pantalón vaquero, es que parece que lo estoy viendo de atrás, había una nota. Y la nota era una nota de suicidio, era una nota muy cariñosa hacia su madre, donde le decía muchas cosas y al final le decía, es imposible, no puedo acabar con esto, y estas son las últimas mil pesetas que te cojo. Y tenía las mil pesetas ahí con el papelito. Pues, por ejemplo, a mí me tocó hacerle la autopsia a un chaval al que le había dado clase. No lo reconocí, porque no lo reconocí, y cuando estuve hablando con el padre me dijo, me conocí a mí por nombres y apellidos, y me dijo, usted ha sido profesor de mi hijo. Y todavía lo recuerdo con dificultad. Uno de los primeros que yo hice fue un levantamiento de un menor, el día de Reyes Magos. Pues que había un niño, que su padre era temporero, y había ido muy temprano con su padre a poner una máquina de fumigar en marcha. Y el niño se acercó y el chalequito de punto se le quedó cogido en un engranaje. Entonces, yo fui y ese niño estaba, era un compacto con la máquina. Sus padres estaban allí. Yo, la sensación que yo tuve allí fue muy grande, porque además yo ya tenía hijos, y estaba pues con toda la vorágine de los Reyes, y eso fue francamente doloroso. Tuve un levantamiento también de un bebé, este fue de cuatro meses, y aquello fue rocambolesco, porque el niño falleció asfixiado por la capota del carricoche. Entonces, uff, ahí aguanta. Y luego por la noche te das harta de llorar. Cada vez que vienes de algo muy duro, lo que te das cuenta es lo afortunada que soy, que vuelvo a mi casa, que tengo casa, que tengo comida, que tienes una persona que si quieres... Es como un chute de valoración de lo que tenemos, ¿no? Un incendio en un domicilio, y he venido al levantamiento de cadáver. Hay una víctima, y han entrado bomberos, una señora que en ese momento se encontraba sola, y entonces hay que hacer una investigación de esta muerte. Subo. Es que lo que hace es un incendio, ¿eh? Es que no ha ardido la falda de camilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ha ardido? Con cuidado. La vamos a poner aquí para verla, que no la puedo mover, ¿sabes? Es que se ha quedado... Está todavía caliente. Está enganchada la ropa. Ha perdido el pelo... ¡Ah, ah! Tiene aquí incrustado el oro. Métela ya en la bolsa, yo le voy a hacer una foto. Nosotros ahora llevamos el cadáver, ya mañana confirmamos cuál ha sido la causa de la muerte, las lesiones que tiene, el humo que pueda tener, y ya esta investigación la realiza la policía. Mi primer destino fue Utrera, aquí en la provincia de Sevilla. Y entonces, yo tenía una hora para tomar posesión, en la que cesaba el forense que estaba, y yo tomaba posesión una hora. Y entonces, cuando iba por la carretera de Utrera, que ahora es muy buena, pero antes era un desastre, pues me encontré con un accidente de tráfico. Entonces, yo pasé en el atasco habitual y vi que estaba allí la Guardia Civil y estaba una persona fallecida. Entonces, llegué al juzgado, tomé posesión, firmé, y me volví con el juez a levantar el cadáver. No me dio tiempo ni a enterarme. ¡Pum! La primera en la frente. El primer levantamiento para mí fue bastante impactante. Yo tenía que ir con el vehículo custodiada por la Guardia Civil, un camino de tierra. Llegamos a un cobertizo y un chico de 18 años se había ahorcado. Ya la situación del hecho de que fuera una persona tan joven, impresionaba. Pero, verlos, sobre todo, esa familia descompuesta gritaba y lloraba, como no podéis ni imaginar. Era una situación muy, muy fuerte. Tanto es así, que incluso horas después del levantamiento, a mí me llegaba el sonido todavía de ese llanto de esos padres, martideándome la cabeza, porque resultaba muy impactante. Y el primer levantamiento fue una muerte violenta por arma de fuego, o sea, que empecé fuerte. Y recuerdo, pues, muy impresionada. Era un señor que apareció en una bañera. Y recuerdo, pues, muy impresionado todo lo que es la escena del crimen y el arma de fuego. El primer levantamiento, ya siendo médico forense, sí. en Baena, a los 15 días de tomar posesión. Fue un señor que se había caído por las escaleras. Vivía en una casa unifamiliar en el campo y se había caído por las escaleras y había fallecido. Entonces, fue mi primer levantamiento. Hay una chica joven fallecida en una piscina, ¿no? Me han dado más información si ha sido un ahogamiento o si ha sido una muerte natural allí, cuáles son las circunstancias, todavía las desconocemos. Solamente me han dado la dirección y los datos de la persona fallecida. La escena de la muerte, tanto la principal como las escenas accesorias, las que están alejadas de donde se sitúa el cuerpo, son importantísimas. Es decir, la inspección ocular, lo que se llama ahí levantamiento de un cadáver, forma una parte importantísima en la investigación médical de la muerte. Importantísima. El levantamiento es fundamental. Lo que tú encuentras allí, la postura, los fenómenos cadavéricos, cómo están, sabemos si lo han movido o si no lo han movido. De hecho, en un levantamiento me ocurrió. Llegamos al levantamiento, una persona que además era parapléjica, que en teoría, vamos, se había suicidado. Y cuando yo llegué, resulta que, digamos que los fenómenos cadavéricos no coincidían con la posición que tenía el cuerpo. Ese cuerpo lo habían movido. De hecho, el hermano que se lo encontró, después estuvimos hablando con él y dijo que sí. Que había movido el cuerpo, que lo había limpiado porque había sangre, que lo había limpiado, que había movido el cuerpo. No tiene rigidez ninguna. Está fría, pero también la permanecía en el agua, hace que el cadáver se pueda notar un poquito más frío. Pero rigidez no hay porque es muy reciente. Es una situación que ha ocurrido hace apenas una hora. Tampoco tiene rigidez temporomandibular. Ya nos contaban que no ha llegado ella a sumergirse y el hecho es que el cabello, por ejemplo, está seco. La ropa está mojada, estaba dentro del agua, pero el cabello no está mojado. Bien me decían los monitores que no ha llegado en ningún momento a estar debajo del agua la cabeza. Parece una muerte natural, que todo apunta a que sea una muerte natural. Vamos a preguntar ahora a la familia por más antecedentes médicos. Pero bueno, para eso hay que practicarle la autorsia. Yo ahora mismo no tengo elementos suficientes como para poder decir el origen y las circunstancias de la muerte, que es lo que nos pide a nosotros la ley, aclarar. Tuve la desgracia de tener que ir al levantamiento. Me dieron la dirección, yo fui. Y cuando llegué, era la casa de un amigo. Y cuando llegué allí, el ático, sí, la izquierda, sí. Entonces yo ya entré despavorida. Pero es que era un amigo íntimo que tuvo un accidente espantoso, se le resbaló una zapatilla y se chocó contra la cristalera y se rompió y estaba sentado y tenía un cristal clavado que le clavaba el corazón. Entonces, una experiencia tremenda, la verdad. Eso fue una experiencia horrible. Es complicado, porque la verdad es que el trabajo nuestro es duro emocionalmente. Nunca trabajamos con ninguna alegría. Lo nuestro son situaciones de conflicto y situaciones de tragedia, muchas veces familiares. Entonces, la verdad es que es difícil. Los médicos forenses somos la ciencia en la justicia. Somos como intérpretes de un idioma. Un idioma que además resulta muy variable, porque se trata de la ciencia de la medicina aplicada en distintos tipos de sistemas procesales. Tenemos que traducirle al juez qué cuestiones tienen interés y qué repercusión tienen a nivel legal. Es decir, que somos los intérpretes de medicina y de derecho. La gente piensa que solo nos dedicamos a los muertos. Nuestro trabajo es bastante más amplio de lo que la gente se imagina. Un poquito policía y un poquito médico, ¿no? ¿Para qué ha venido usted al juzgado? Pues yo he venido para, yo no sé qué, de la pensión. ¿Para la pensión? Sí. Le voy a ir mostrando ahora una serie de objetos y usted tiene que decirle cómo se llama, ¿vale? Todo bien. Es un zapato, un zapato. Un reno. Pues un peritaje psiquiátrico es exactamente igual que el que realiza cualquier profesional de la salud mental y, evidentemente, dirigida, encaminada, enfocada a resolver la cuestión que el tribunal nos ha planteado. ¿Para usted qué es un puente? Un puente es una cosa que ponen para que pase un río. O sea, hay un río y de una orilla a otra en el puente. ¿Cómo lleva la soledad? Pues bien, porque yo me apunto a todo. Mi ciudad dice que me apunto a un bombardeo. Si no actuamos con responsabilidad, nunca podremos hacer una buena pericia. Nunca habrá la menor duda. Es decir, es la única forma de que podamos auxiliar de forma correcta a la Administración de Justicia. Nosotros somos servidores públicos. Sí, 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 obviamente. Y además, pero es que de la manera de cualquier actividad o de cualquier informe, siempre tratas de dar el máximo de ti porque sabes que detrás de eso hay muchas consecuencias y hay que darlo todo. La trascendencia de nuestro trabajo es sumamente importante. La responsabilidad, sobre todo en mi caso particular, hace que prácticamente todos los asuntos, lo que pasa que vamos a llamarle asunto hay quizás de menos trascendencia, no estoy hablando de importancia, trascendencia y otros menos, ¿no? Pero siempre te hace que revises muy bien aquello que tienes que firmar y que sepas hacia dónde vas a ir. Esas personas que, por ejemplo, tienen puesto una demanda en los juzgados de lo social y que no pueden trabajar y que hay que valorarlo, para mí esos casos son también muy importantes. La vida, o sea, el sueldo o la prestación que una persona pueda tener que dependa de mi informe, para mí es muy importante. Su calidad de vida puede depender de ello. Más que la responsabilidad, yo diría que para mí lo más importante es la honestidad. El ser honesto lo lleva a uno a ser responsable y hacer las cosas bien. Y esto es porque usted tiene una condena, ¿no? Y su abogado será quien se lo ha aconsejado, ¿no? O sea que usted sabe perfectamente lo que estamos hablando, vale. ¿Qué drogas ha consumido? Heroína y cocaína. Vale. ¿Con qué ya empezamos a consumirlas? Hace 20 años, 25 años. Vale. Nosotros tenemos unas pruebas de cromatografía muy sensibles que son capaces de detectar algunas drogas. La droga, por ejemplo, la cocaína, la heroína, etcétera, se metabolizan y se eliminan parcialmente en pelo. Entonces el pelo coge esa droga y se estabiliza muy bien dentro de la queratina. Con lo cual, un tiempo después, mucho tiempo después, años después, se puede detectar si ese pelo tiene droga. En toxicómanos, pues es para ver si delitos que han cometido, ellos cometen muchos delitos de robos, de hurtos y tal, si es como consecuencia de su toxicomanía o si se está utilizando por parte de su defensa la toxicomanía para aplicarle un atenuante a una persona que a lo mejor lo que tiene es un trastorno de la personalidad y que le gusta robar y tal. Uno sabe que la gente, cuando se mete en un procedimiento judicial, busca justicia y ese es también nuestro fin. Nosotros no tenemos ninguna presión de ninguna autoridad, de ninguna parte, ni de las aseguradoras, ni de los colegios de abogados, ni de nadie. Nosotros tenemos que decir lo que científicamente somos capaces de evidenciar o, cuando no llegamos, las posibilidades que tenemos de decir algo. Por ejemplo, esto lo sabemos en un 60% o esto orienta a esto, aunque no estoy seguro. Los médicos forenses tenemos un deber para con la justicia, que al final es un deber para con el ciudadano que busca justicia. Cuando tú realizas un informe, prestas muchísima atención a lo que estás haciendo, porque quizás de eso se deriven consecuencias, se deriven que una persona pueda entrar en prisión o pueda salir. Entonces, mucha responsabilidad. Y eso hace que te tome tu trabajo muy, muy en serio y con toda la atención del mundo. Lo que hay es una demanda de paternidad. O sea, una madre que tiene una hija y que reclama que el padre es alguien que no ha reconocido a la hija o puede ser porque él diga no es mía o simplemente porque no está seguro y quiera saber si es su hija o no. Entonces, se hacen pruebas de ADN. Pues mire, lo que vamos a hacer es, le vamos a tomar a usted un bastoncillo con restos de la boca. Eso se lleva algunas celulitas que son de la boca. La boca está constantemente produciendo células y esas celulitas, pues sacamos el ADN de ahí. Hay un profesor de medicina legal argentina, Anerio Rojas, que define cuáles deben ser las características de un perito médico o los requisitos. Y lo define en tres frases. Debe actuar con la ciencia de un médico, con la veracidad de un testigo y con la economía de un juez. Yo creo que todo perito médico que cumpla esos requisitos es un buen perito médico. Pues yo decidí hacerme forense cuando era adolescente. A mí siempre me ha gustado mucho leer y empecé a leer libros de Robin Cook. Me gustó mucho y a raíz de ahí dije pues voy a ser forense. Yo he jugado de pequeña, cuando todavía no sabía leer, con las novelas de Agatha Christie. Yo creo que al final esto también ha creado un poco de vocación incluso inconsciente. A lo largo de la carrera me di cuenta que el dolor humano me cuesta mucho manejarlo. Por lo que la medicina asistencial para mí me iba a resultar mucho más difícil, pese que resulte contradictorio que a ojos de todo el mundo la medicina legal parece o requiere de una preparación emocional distinta y no. Mi madre pues tenía un poquito de resquemor porque yo era muy delicada con la comida y no podía, no sé, tocar un pollo. Yo no podía tocar un pollo, me daba repelú y decía a mi madre, esta niña ahora forense y no es capaz de tocar una sardina o un pollo. Entonces fue una cosa, pero bueno, poco a poco me fui adaptando, sí. La familia propia y cercana, pues muy bien, muy buen acogimiento. Luego si está ya la familia más distante, que cuando tú cuentas la posición que estás preparando o lo que trabajas, pues si te hacen la típica pregunta de, pero, ¿y no te gustaba la pediatría, no? Como diciendo, Dios mío, ¿esta niña a dónde se nos ha ido? ¿En qué trabajas? Yo al principio decía médico forense y la gente instintivamente echaba un paso atrás. Y ya decidí decir que era nada más que médico, hasta que tuviera más confianza con esa persona. El muerto, el que trabaja en patología, el que practica la autopsia, se tiene que preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Los muertos no sólo hablan. Hablan los muertos y habla el entorno donde se produce la muerte. Se requiere, lógicamente, medios adecuados y una formación muy especializada para saber interpretarlo. Pero, por supuesto, los cadáveres hablan. Con todo ese compendio y con mucho estudio, nosotros al final escribimos la historia de la muerte de esa persona. Lo primero que se hace es un examen externo del cadáver. Miramos los fenómenos cadavéricos. Miramos a ver cómo están las libideces. Aquí estamos viendo ya una deformidad en el pecho. Se abren todas las cavidades, entonces se abre la cabeza. El tora y abdomen se hace una incisión única que va desde el cuello hasta abajo. Y ahora saca el encéfalo, va cortando. Cada vez que yo veo el cuerpo humano por dentro es que somos una maravilla, te lo digo de verdad. A mí me parece que el cuerpo humano es una maravilla. Y me gusta verlo, si es verdad, hay contraste. Sí, sí. Vamos, es que, claro, como el cuerpo, nuestro organismo es tan diverso, es fascinante en tantas colores, formas... No sé, a quien tenga un poco una tendencia así artística, la verdad es que es muy interpretativa. Madre mía, madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad. El hígado está destrozado. Madre mía. Dios santo. Yo no he visto una rotura hepática tan brutal nunca, eh. Los muertos no mienten. Los muertos, evidentemente, eh, depende de la ciencia que uno lleve, eh, impresa, eh, para poder sacarle la verdad. Cuando tú estás delante del cuerpo, saber qué estás viendo y qué es normal o qué no es normal en ese cuerpo, sobre todo para descartar si es una muerte natural o, por ejemplo, un homicidio, como en ocasiones ha ocurrido, de entrar un cuerpo como una muerte natural y luego una compañera, por ejemplo, que estaba de autopsia, se dio cuenta que había algo extraño en la barba, una sustancia, también estaba en el estómago, la envió a analizar y resulta que al hombre lo habían envenenado. En este caso la causa de la muerte está muy clara. Ya hemos visto que el hígado está destrozado y ese ha sido el foco de la hemorragia. Pues mira, la primera autopsia, ya te digo que era yo recién aprobada a las oposiciones, y era un, un, un niñito que, que se había ahogado. Y, mmm, lo recuerdo con mucho impacto, porque yo nunca había estado delante de un cadáver, eh, directo, y, mmm, y estando allí delante, de repente me planteo, y si esto no es realmente lo mío. Fue en la localidad de Menjíbar, era yo estudiante de medicina entonces, fui con, con, con Luis Gómez, y, y era una señora que se había quemado con la mesa camilla de un brasero. No son dalas más agradables, precisamente. Pero bueno, fue una especie de prueba de fuego, y, y no, no me sentí mal. Y entonces fue la primera autopsia que yo fui. Es un electrocutado, que, que además estaba carbonizado, fue además bastante, bastante impresionante, porque, porque se le extrocutó con un, con un poste de alta tensión. Y, bueno, estaba supercalcina, fue, fue bastante impresionante. O sea, que empezamos bien. Yo ahora llamo al juez para que autorice la salida del cadáver, y hablo con los familiares que están esperando. Después de una autopsia, se come. Y se come bien. Ciertas cosas no las como, pero porque mi madre no las puso de pequeñas. Pero vamos, yo como de todo. No tengo problemas en ir a mi trabajo, y después ir a la compra, cocinar, dar de comer, nada. A lo mejor, si vienes de un levantamiento, de una persona que lleva muchísimos días fallecido, un carbonizado, que los olores son muy fuertes, entonces, a lo mejor, y es la hora de llegar a casa y comer, pues a lo mejor dices, pues mira, lo dejo, pero vamos, que acabo comiendo seguro. Lo que no como, que es verdad que no me gusta el hígado, los riñones y esas cosas, pero es que no me han gustado nunca, o sea, que tampoco se ve a la profesión. Hemos comprado carne, llega el pollo o el conejo ahí sin cortar. Me gusta cortarlo y me gusta despedazarlo, es verdad. Y cortas, y es verdad que se me da bien. Curiosamente, no sé si tiene que ver con la profesión. En nuestro trabajo hay mucho sentido de humor, y hay mucha gente que tiene un sentido de humor espectacular. Y chistes, como dice la gente, son chistes de forenses, pues sí. Y hay lugar para el sentido de humor, y yo, vamos, en general, hay muchos compañeros con los que me río muchísimo. Lo típico, además, eso, pues vete con todos tus muertos, esta vez es literal, en ocasiones veo muertos, lo tuyo es literal. Así, con mis amigos. Yo llego al servicio y pregunto muchas veces, ¿qué tenemos? Y bueno, me dicen, un jamón, ya sé que es un sujeto que se ha ahorcado. O me dicen, ¿qué tenemos? Un higo maduro, ya sabemos que alguien que se ha precipitado. Cosas de ese tipo, pero como cosas anecdóticas, así, pero bueno. Y esto es un argot personal entre los compañeros. Y entonces mi compañero llega a una casa, donde en domicilio hay un fallecido y tal, y entonces le dice un familiar, disculpe, ¿no se va a llevar la almohada? Dice, no, no es necesario. Dice, no, es para ver unos, para ver si hay epiteliales. Y esa es una palabra que usan mucho los del CSI. Y dice, ¿usted qué es? Dice, yo fontanero. Y dice, ¿y usted le pregunta cuando va a una casa si quiere estopa o quiere teflón? Dice, yo no. Dice, pues aquí lo mismo. Nosotros ya sabremos lo que tenemos que hacer. Pero es verdad que como las cosas que vivimos muchas veces son muy dramáticas, tenemos que relajar, porque es que si no es insostenible. Estos son unos restos óseos que aparecieron en un campo de aquí de la provincia de Sevilla en 2004. Estaba un agricultor, el dueño del campo, estaba haciendo una quema de rastrojos. Y encontró estos restos de un cráneo humano. Esto es lo que quedaba, quiero decir, es que son restos muy escasos. Al examen se ve además aquí una falta de sustancia con una línea de continuidad. Esto corresponde a una fractura craneal además hecha en vida. Probablemente sea la causa de la muerte, un traumatismo cráneo encefálico. Por tanto, es una muerte altamente sospechosa de ser homicida. No se sabe quién es, no correspondía con ninguna denuncia del momento. No hay ningún elemento que sea identificativo, salvo esta placa. Tiene un número de serie que viene aquí en la placa por detrás. Se recogió, se mandó a los hospitales de la provincia, a todos los servicios de maxilofacial. Y la verdad es que tampoco se encontró de quién era esta placa, a quién se la habían colocado. Con lo cual no se pudo identificar. Incluso se recogieron ya en la zona, ya alrededor del terreno, piezas dentales también. Esta persona, sabiendo, como os digo, muchas circunstancias alrededor de una muerte que es evidentemente violenta, no sabemos quién es, nadie ha denunciado, no hay nada alrededor del caso. Sigue pendiente de que alguien algún día lo resuelva. La persona que se proponga matar a otra persona lo va a conseguir, si el objetivo es ese, con total garantía. Porque no se requiere ningún tipo de instrumento especial. Se puede matar con las propias manos. Pero es que también se puede matar por omisión. Tú puedes dejar de actuar, abandonar a una persona mayor, a un niño, y consigues matarla. O sea que realmente la posibilidad de matar a otra persona siempre está... El que se proponga llevarla a cabo lo podrá realizar seguro, desgraciadamente. Muy fácil. Simplemente se requiere la voluntad de la persona que quiera hacerlo para llevar a cabo cualquier tipo de crimen. Matar es fácil. Que no te pillen es difícil. La mirada del asesino, si no es un psicótico, que hablamos ya de otro tipo de persona, el psicópata. El psicópata sí tiene una mirada. Frío. Calculador. Manipulador. Retador. Yo he visto varios asesinos. Ojalá por la mirada pudiera yo saber que son asesinos. La maldad existe. No todas las muertes tienen motivación. No todas las muertes son achacables a problemas psiquiátricos, a psicopatologías. Porque tú es verdad que a veces con una apuñalada matas a alguien, pero nosotros hemos llegado a contar 54. Hay algunos casos que estás en la sala de autopsias y te dejan sin palabras. Se hace el silencio solo de la impresión de la violencia que tiene el cuerpo. Los juzgados pasan la vida misma, la vida como es, con toda su verdad, con toda su mentira, con toda su trampa. La vida misma. Pasan la vida y las desgracias porque el que va al juzgado no va luego a llevarse al niño recién nacido, ni le hemos curado el corazón y resulta que ya le hemos hecho un trasplante de médula. El que va allí va pues porque resulta que aquello no salió bien, el niño ha fallecido, me han pegado, necesito una indemnización por esto. O sea, pasa de las peores cosas. El caso es de una supuesta agresión sexual ocurrida hace unos tres años, una menor de edad. Los jueces van a querer, sobre todo, que les aclare algunos detalles que puedan resolver por completo las cuestiones que plantean más dudas. Un informe médico forense suele ser muy claro, pero siempre hay algo que podemos aportar en un juicio, sobre todo cuando son juicios delicados como estos. Nosotros como profesionales en nuestro trabajo lo vemos. Hay un aumento de la incidencia de agresiones sexuales, es realmente alarmante. Estamos asistiendo a un repunte en las denuncias. Me gustaría pensar que es que se denuncian más casos, no que haya más casos. Y además, una víctima de agresión sexual tiene una historia que le cuesta trabajo superarla. Cuesta trabajo superar la muerte de los hijos, el haber sufrido agresiones sexuales. Son situaciones muy duras. Muchas veces yo creo que la realidad supera la afición es más aplicable a los casos de agresiones sexuales a menores. Es tremendo. Tremendo. Las víctimas de abuso y agresiones sexuales están como chocados. No asimilan bien qué está pasando. Y además presionados por un entorno social que evita que vean las cosas con la claridad que debe de verlas. Y quién sufre realmente, quién está observando ese aspecto de la persona que quiere. Que son esos. Son los padres, son los abuelos, son los hermanos, son la pareja. Y te hace reflexionar. Te hace reflexionar también cuando se te queda mirando la cara a un niño que ha sufrido el abuso sexual de un abuelo, de un tío, de un familiar cercano. Cuando estás en la consulta de la violencia de género y ves a una chica con la cara totalmente desfigurada, esas circunstancias son las que te quitan el hambre. María, ¿estás bien? Sí, estoy bien, dentro de lo que puedo. ¿Es la primera denuncia que pones por violencia de género, María? Sí, sí. ¿Trabajas? Yo sí, yo sí trabajo. ¿En qué trabajas? Yo doy clase. Me gustan mucho los niños, soy de infantil. Ah, de infantil. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ya son de 18 y 20 años. Y en este paso que estás dando, ¿te apoyan? Bueno, yo creo que sí. Yo lo hago también por ellos, por el mal ambiente que hay en casa, que no lo sufran y que, por lo menos, que lo hago también por ellos. Es que tenemos que hacerlo visible, porque eso sí que es una violencia que no se hace así visible, que se amparaba sobre todo en el ámbito íntimo de la familia. Y, por supuesto, la familia es un ámbito íntimo, pero cuidado, estamos hablando de un delito. Y cuando hay un delito no hay barrera. Es que te ha afectado todo eso y... Sí, y encima que a mi madre me gustaba mi marido y encima pues... Ojo, tienes razón, yo tenía razón. Lo propio. Y, en total, que ahora todo el mundo quiere hacer como si, ya te lo dije, no te casas con ese hombre, que no te cases. En fin, reconoce que... Estás muy emocionada, María. ¿Necesitas que cortemos ahora mismo? Bueno. Firo poquito y ahora seguimos. Lo que nosotros valoramos día a día es mucha violencia psíquica. Mucha violencia psíquica y las periciales psíquicas que de ahí se derivan son muy laboriosas. Y tienes que ir con la mente muy clara y muy limpia cuando tienes a la señora delante, que es la víctima, o al señor, que es el investigado. Tenemos que ir a escuchar y eso pues sí ha cambiado mucho. Vale, perfecto. Pues venga, estupendo, yo lo hago. Venga, hasta ahora. Adiós. Hasta luego, adiós. Se ha producido, por ejemplo, un incremento importante de levantamiento de personas solas abandonadas. Hay gente que vive muy sola. Yo creo que es el mal de nuestros tiempos. Cuando nos encontramos cada vez que lleva una semana, y al final porque el olor ha alentado a los vecinos, han llamado a la policía, pero nadie se ha preocupado, nadie, nadie se ha preocupado por esa persona. A mí los casos que me duelen más en ese aspecto son de estos que aparece una persona que tiene familia, que tiene amigos, en teoría, y aparece muerta después de cinco, seis, siete días. Es que nadie la ha echado en falta. Nadie la llama por teléfono a diario o quiere quedar con ella para tomar algo, lo que sea. Y ha estado siete días. ¡Joder! El caso que son hasta tres meses. Y nadie la ha echado en falta. Se ha dado un golpe, ¿eh? Usted se ha dado un golpe cuando ha caído al suelo. ¿Ves? Tiene el ojillo. Ya lo hago bien. Sí, sí. Vamos a ver, aquí, limpio. Un papel. A ver la rigidez. Está trabajillo. ¿Este no? Este no, ¿verdad? Pero este es el que ha tenido debajo del cuerpo. Sí, este no me vale. Don Pedillo. Voy a ir escribiendo. Y lo encuentra un vecino, me habéis dicho. Un vecino lo ve por la ventana tal cual. Bueno, esto se trata de un levantamiento de una muerte natural que no se ha certificado porque ya estaban los fenómenos cadavéricos instaurados con un tiempo de evolución y el médico con esos datos, pues, ha decidido no realizar el certificado de defunción. En este caso, este es un señor que vive solo. Entonces, lógicamente, en estos casos, pues, es habitual que el fallecimiento se descubra ahora después, no se descubre en el momento. Me llegan algunas autopsias de gente mayor, que vive sola, con patologías previas, que porque no se detecta a tiempo, porque no se descubre el cadáver, pues, luego no hay nadie que certifique la defunción. Y, entonces, esa muerte se judicializa con todo lo inconveniente que tiene para la familia, para la Administración de Justicia, para la Fuerza de Seguridad. Con los niños siempre se respira un ambiente especial, absolutamente compartido por todos. Creo que es la situación más dura a la que un médico forense se puede enfrentar. Y, bueno, pues, cuando toca, toca. Pero son situaciones duras, de esas que digo, que luego quedan y que luego hay que resolver. Cuando tienes que hacer el reconocimiento de un niño que ha sufrido el abuso sexual de su abuelo de manera reiterada, y tienes que colocar a ese niño, además, en una posición maometana, es decir, a cuatro patas. ¿Cómo le explicas a ese niño que, además, precisamente, ha sufrido ese tipo de agresión, que hay que explorarlo? Porque, además, hay que intentar obtener la máxima información posible. Requiere una delicadeza tan alta, requiere que el forense haga un esfuerzo extra. Un esfuerzo extra porque se lo merecen. Tratar con niños es difícil porque no es natural. Nosotros vemos a niños que fallecen de forma violenta, o por accidentes, o por agresiones. Por agresiones hasta de sus propios padres es muy traumático. También por muertes súbitas, muerte repentina. Un niño que está jugando y cae fulminado, eso es muy duro. Es muy duro para ti, como ser humano, tratar con esa circunstancia. Y es muy duro tratar con esas familias porque el shock que viven es brutal. Y tú tienes que darles una respuesta y tienes que dar una solución a lo que ha pasado. Yo creo que es de las autosias más silenciosas que hay. No tienen ni ganas ni de hablar, ni de conversar, ni de comentar. Yo creo que es la autosia más silenciosa. Cuando nosotros, por ejemplo, yo tengo que poner a un bebé en una mesa, pues el bebé no viene a un adulto, tú lo transportas en una camilla. Un bebé lo transportas como transportarías a un bebé, ¿no? Y el auxiliar viene con el bebé y lo trae como en bracitos, ¿no? Lo colocamos, luego lo tratamos de... Hombre, se hacen todas las pruebas que hay que hacer. La autosia es una operación traumática, ¿no? Pero luego se reconstruye para que esa madre después lo pueda ver, lo puedan despedirse de él, porque es parte importante. Y entonces luego se le traslada como trasladas tú a un bebé, ¿no? Lo mismo. Bueno, no lo colocas, sino el trato, el colocarlo, lo subes... Todo se hace con una... con eso. Sabiendo que estás manejando a un bebé, ¿no? Cuando termines la autopsia, muchas veces estás un poco desconcertado con lo que es la propia técnica de autopsia, lo que te pide la autopsia hacer. Pero es duro y tú lo estás haciendo. No lo está haciendo otra persona, te toca a ti hacerlo. Pero es tu trabajo y es tu responsabilidad hacerlo, ¿no? Y luego tienes que vivir con eso. Y es verdad que cuesta. Y sale uno un poquito tocado para su casa y tiene que llegar a su casa y seguir con sus hijos y con sus amigos. Pero bueno, no es igual. No sale como si nada, la verdad. La circunstancia del caso son las siguientes. Una mujer joven que aparece fallecida en su domicilio. Aparentemente no tenía signos de violencia externos. La autopsia no tiene otra finalidad, la apertura del cadáver, lo que es el reconocimiento interno, que el estudio visceral. Estudiamos en la cavidad y las vísceras que están en cada una de las cavidades. A nosotros cuando hacemos la autopsia, el tener el acceso directo a las lesiones nos da una cantidad de información que no tiene ningún otro médico asistencial que haya intervenido sobre esa persona. Porque yo lo estoy viendo directamente y yo lo tengo en mi mano. Pero respecto a la salud, a las muertes naturales, nosotros también tenemos esa responsabilidad con la salud pública porque nosotros igualmente tenemos un acceso ilimitado al cuerpo humano, sin ningún tipo de restricción a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, por ejemplo. Los hallazgos que nosotros tenemos, las cosas que nosotros encontramos en la autopsia y que provocan esas muertes súbitas, son información que cambian protocolos de actuación cardiovascular dentro de los hospitales. Es decir, que es información que salva vidas. Nos hemos llevado una sorpresa. Una sorpresa por cuanto inicialmente en el estudio de la cavidad torácica abdominal pensamos que el edema pulmonar podía tener un origen cardiogénico. Sin embargo, el edema pulmonar hemos visto en la apertura de la cavidad craneal y en la extracción hemos visto una hemorragia, su aranumidea masiva. Todo ha ocurrido en la cama. En un momento determinado se ha levantado, mareada de alguna manera, y se ha desplomado en el cuarto edad. Casi siempre se sabe cuál es la causa de la muerte. Excepcionalmente hay circunstancias donde pueden existir dudas razonables, pero sobre todo cuando se trata de muertes súbitas, muertes que se trata de determinar cuál es la causa inmediata. Existe la muerte súbita del lactante, que además se llama autopsia blanca, decía autopsia, es la que tú realizas la autopsia, y no hay nada patológico, no hay nada normal, y no se sabe por qué ha muerto. En ocasiones no sé si habremos acertado al 100%, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que acercar siempre. Entonces, cualquier tema, en este caso hablamos de una muerte, tenemos que acabar dando una causa, estamos para eso. Durante mucho tiempo los cadáveres no se enseñaban a la familia, fueran a sufrir, sobre todo a los niños, a las madres y eso. Ahora es necesario. Y el duelo se inicia en los casos en los que intervenimos, desde el minuto en el que tú hablas con la familia, le explicas cómo ha sido ese proceso o por qué ha fallecido. Tratamos de reconstruir luego el cuerpo para que esa familia lo vea. Y eso es un tránsito y una forma de ayudar a la gente a iniciar el duelo y ayudar a sobreponerse a la muerte. Tal es así que es verdad que las situaciones que más me supone con una mayor carga emocional es cuando entramos en contacto con la familia, en el caso de fallecimientos y tal. Es ahí, de verdad, cuando tienes que manejar ese dolor humano, es cuando realmente me importa y me duele. La muerte es un hecho trágico para la familia, muy trágico para algunas y tremendamente trágico para otras. Y hay que hablar con la familia. La familia hay que darle el apoyo psicológico. Y muchas veces hablando con la familia, yo no me he llegado casi a derrumbar, pero he estado invadido por un escalofrío tremendo cuando he visto la cara de pena de esa familia. Ser emocionalmente fuerte no tiene por qué ser de hielo, ser frío, sino simplemente decir, bueno, yo esto, pues soy capaz de hacerlo, de asumirlo, de volcarlo en algún momento, pero que esto no me impida seguir haciendo las cosas como yo entiendo que debo hacerlas. No sé si por ser forese se desarrolla una habilidad especial en el manejo de las emociones en el día a día. Es verdad que a nivel de trabajo, sí, a nivel de trabajo es necesario porque va implícito en el trabajo. Ha cambiado todo. O sea, desde hacer una autosia en un cementerio con un maletín que se iba, que nos proporcionaba el ministerio entonces para hacer un maletín de autosia, que se hacía justo antes del entierro con la familia esperando. Ahora que tenemos instalaciones estupendas, perfectamente acondicionadas, sin interferencia de nadie, que tienes todo el tiempo del mundo, que es una obra de música científica, pues ha variado un mundo. Lo que había era una mesa de mármol o granito, un instrumental rudimentario, había una cajita de autosia de un instrumental, no había agua corriente, nos teníamos que servir de cubeta de agua que nos traía el encargado del cementerio, para lavarnos, para lavar e instrumentar. El primer levantamiento fue una señora que se suicidó, que se tiró a un pozo en un pueblo de aquí de la provincia de Huelva, y más que del levantamiento me acuerdo de la autosia, porque la autosia era una cosa, un sitio enano. O sea, justo lo que cabía en la señora que estaba en el suelo, en la caja, no había mesa de autosia, por supuesto, era lo que aquí en Andalucía lo llaman la piedra. Es una piedra, vamos. Había un señor allí que era un ayudante del cementerio, un trabajador del cementerio, y dice, bueno, pues entre los dos cogimos la muerta, la pusimos allí. Me habían puesto un... ¿no se llama?, un aguamanil, una palancana con una jarra de agua y una pastilla de luz. Eso es que no se me olvidara en la vida, una pastilla de luz y una toalla. Aquel señor que estaba allí, más o menos, me daba conversación, me ayudaba y tal, ha puesto muy interesante, yo se lo explicaba. Y cuando acabamos me dice, es mi suegra. Tal cual. Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí. Hay canciones tristes, olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron tan solo sueños que tuviste. La muerte es algo progresivo. Es cierto que en determinadas circunstancias de todas las muertes violentas puede haber un momento determinado, una destrucción de centros vitales, una asfixia, etc. Pero en general, sobre todo en las muertes naturales, la muerte es un proceso. La muerte es una parte importantísima de la vida misma. Esto es como si fuera, a mi parecer, son las reglas del juego. No hay vida si no hay muerte. Y la muerte nos va a llegar a todos. Cuando un niño nace, lo único que sé, seguro, es que al final la vida suya se acabará. No sé si será feliz, si será infeliz, si será... Pero esto, las reglas del juego es, ¿te gusta la vida? Pues que sepas que se acaba. Tenemos que aprender a que nos vamos a morir. Yo creo que hay que enseñar eso también a nuestros hijos, a nuestras familias, ¿no? Pero vivirlo de una manera positiva, sin dramatismo, ¿no? Porque a veces la muerte es una liberación ante determinadas enfermedades y patologías. ¡Qué falsa invulnerabilidad! ¡La felicidad! Yo creo que una buena muerte es la que no viene precedida de una larga enfermedad. Yo creo que una buena muerte es la que hay gente, muchas veces vamos, se ha quedado muerto dormido. Yo creo que es lo ideal. Te vas a la cama y te mueres, pues ya está. La buena muerte debe ser sobre todo cuando uno se muere sin la ansiedad de sentirse que le quedan cosas por hacer, de que deja problemas abiertos. La gente que tiene la suerte de morirse de forma en paz con los demás, con la gente que quiere, eso es para mí el concepto actual y el que sería para mí el propio de morir bien. Lo ideal sería estar en tu entorno familiar, decirle adiós a los demás para que no sufran tan poco y irte con la tranquilidad de que lo que hiciste por este mundo lo hiciste con las mejores de las intenciones. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. Yo no soy creyente y la verdad es que yo creo que no hay más. No he tenido nada que me diga lo contrario. Por desgracia, bueno, por desgracia, por suerte, la vida es un proceso biológico y cuando se acaba ese proceso, pues se terminó. Yo soy creyente, practicante y creo que sí que hay algo más allá. Eso da sentido a algunas de las cosas que veo. Soy científico y yo creo que la ciencia me indica que no hay nada después de la muerte. Pero la fe existe. Yo creo que nuestra profesión me enseña, por lo menos a mí, a tener una perspectiva diferente de la vida. La vida hay que vivirla, sin más. Hay que vivir el momento, hay que vivir lo que nos toca vivir con el máximo positivismo, el máximo optimismo y pensar que por aquí, como pasamos una vez, tenemos que disfrutarlo. Eso es fundamental. Con una coherencia correspondiente, pero vivirlo en su máximo esplendor. Solo se vive una vez. No quiero eternidad, solo velocidad del más allá. Ya vendrá, no me hago fotos ni guardo un papel de mí. Mi cara es, mi carneta. Solo dime qué hora es. Y a semana hay que pensar, solo dime qué hora es. Para gritar con más fe, solo se vive una vez.